Hola, amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Te doy las gracias y también en nombre de la maestra Vilma porque estamos ya casi llegando a los 450 mil y eso es pues para nosotros una alegría porque finalmente estamos viendo mucho apoyo y te agradezco mucho desde el miocardio y la corteza cerebral. Maestra, bienvenida a su programa. Muchas gracias, Jorge, ¿cómo está todo? Bien, ¿y usted qué tal? Todo muy bien. El tráfico terrible, ¿no? El tráfico es enloquecedor y estas lluvias y bueno, pero hay que tener paciencia porque vi varios accidentes en el camino, no solo por los baches, sino porque la gente pues tiene prisa, pero pues hay que tratar de calmarnos un poquito. Sí, maestra. Oye, ¿de qué nos va a dar usted el agasajo? Pues fíjate que hay un tema, esta es una psicóloga que con ella llegué a la conclusión de esto de el amor eterno no existe y por otro lado de te amaré hasta la muerte, para ella sí fue real. Ok. Y este es el caso de María Alejandra, la puente casco. Ok, muy interesante porque incluso es un perfil de una persona pues con estudios. No solo con estudios, sino además hija de un psiquiatra, Alberto Lapuente. Ajá. Este, este psiquiatra pues muy reconocido, con, pues con mucha carrera, y tiene esta hija que es María Alejandra, María Alejandra, pues nace en un entorno bastante, se diría, pues saludable, con un padre psiquiatra, pues finalmente médico. Sí. Con una madre con la que no faltaba realmente nada en casa. Pero entonces ella se dedica, tiene un consultorio en lo que es la Roma Sur. Y esto estamos hablando en los años dos mil ocho, dos mil nueve, cuando ella realmente ya empieza con mayor frecuencia el dar estas terapias y se especialista en jóvenes que tienen problemas de comportamiento y de angustia. Ok, qué interesante porque dice que es un perfil muy característico y alguien va a decir por ahí, ¿no? Ah, pues es que cómo no, si el papá era psiquiatra, la hija, pues iba a estar loca. No, no, no es cierto. Eso no es cierto. En el sentido de que, pues, el papá fuera dedicado a un profesional a la salud, a la salud mental en específico, y por consiguiente, pues iba a tener una patología a su hija. Eso es una cuestión de cómo se va formando la personalidad, ya con su temperamento. Y esto es importante lo que usted nos platica porque se dedica precisamente a tratar ella a este tipo de pacientes. Fíjate que ella tiene este consultorio que está lejos finalmente del consultorio del padre que sigue ejerciendo la la psiquiatría. Y resulta que ella, en el 2011, ya teniendo dos hijos, se divorcia, y este divorcio no es precisamente en en el mejor de los términos. Había bienes materiales que pelear. Estaban los niños. Y entonces, María Alejandra, pues, es una es una joven que le gusta mucho cuidar su aspecto físico. Ella va a los gimnasios, incluso hace box, hace, pues, todo lo que tiene que ver con una fuerza que cualquiera pensaría que al ser psicóloga, pues, también tienen que tener ciertas fugas de todos los problemas que les llegan. Y ella se dedicaba mucho al ejercicio, pero era más bien por aspecto físico que por una salud mental de tener tanto ejercicio en su vida. Ok, qué interesante. Yo creo que ya desde ahí, maestra, se va haciendo la cocción de hacia dónde va tal vez su patología mental, de esta preocupación en exceso de su exterior, sí, de su físico. Ella, un día, regresan las niñas de una convivencia con el padre. La verdad es que es un padre presente, que no tiene realmente problemas en cuestión de alejamiento, de haber abandonado la familia. Y María Alejandra lo que hace es invitarlo a la casa. Debido a los problemas que ellos dos tenían, no era muy común que el padre entrara a esta casa. Simplemente dejaba a las niñas y entonces él se retiraba. Pero en esta ocasión, María Alejandra insiste mucho en que una de las niñas le tiene una gran sorpresa al papá. Y entonces lo sienta en uno de los sillones de la sala. Pero algo muy curioso que hace, que creo yo sería la primera bandera roja, es que ha cubierto de plástico este sofá. ¡Wow! Y entonces, ¿qué hace? Sienta al exmarido, le pone una venda en los ojos y le dice que espere la sorpresa. Y oh, sorpresa que ha llegado cuando saca uno de estos atizadores de las chimeneas y le da un golpe en el cráneo. En ese momento, cae el hombre desplomado, empieza a salir la sangre, y una de las hijas, que estaba todavía ahí, llega a ver, pues está acostumbrada finalmente a las peleas de los padres, pero obviamente no a lo que está sucediendo en este momento. Este hombre logra ponerse de pie, ella toma un cuchillo y lo hierre en el abdomen, y él vuelve a forcejear con ella y logra escapar, y ahí es donde yo diría que debería de haber empezado y terminado la historia de María Alejandra, pero esto apenas es la punta de lo que vamos a encontrar. Ok, qué interesante, fíjese cómo después, aquí esto es importantísimo, porque muchas veces, digo esto está mal que lo vaya a decir, pero lo voy a suavizar y lo voy a camuflajear para que no vaya a ver a alguien. Sí, y aparte que no vaya a ver a alguien y lo voy a utilizar pues para causar mal, pero a veces la gente piensa que con un golpe pues la persona pierde la conciencia y no siempre es así. A mí me ha tocado, maestra, incluso que los delincuentes se lleguen a equivocar, cuando agarran la pistola, el arma de fuego, y les dan el famoso cachazo a la víctima. Recuerdo muy bien ya dos casos de estos, porque lo vemos todos en la película, que hasta el agresor, hasta toma mucho impulso, levanta el arma de fuego muy hasta arriba de su cabeza y les da un golpe muy duro, pero yo, maestra, lo que he visto con estas películas es que el delincuente obviamente lo aprende de manera empírica y les da de golpes, pero se pasa en fuerza. Le comento esto porque ya he tenido dos casos donde incluso por las testimoniales dicen es que él nunca le disparó, el ratero nunca disparó, nada más llegó, le pegó en la cabeza y la persona cayó. Pero ya cuando usted hace la autopsia, tienen algo que es muy particular, que se llama fractura hundimiento. Entonces haga de cuenta que supongamos que esta es la parte de la cacha de la pistola, entonces al momento en que impacta, esta parte va a ocasionar que el hueso se fracture y vaya hacia adentro. Entonces la pistola aplasta y también el hueso mismo aplasta el cerebro y se produce un gran daño. Me acuerdo perfectamente bien porque incluso hubo un caso, maestra, que llegan dos tipos, ya traían pleitos con una familia, se meten a una casa, empiezan a golpear al papá y van sobre el hijo como represaria y entonces llegan con el hijo que estaba dormido, lo empiezan a golpear, el papá dice que está en su cuarto, el hijo está en su otra recámara y escuchan muy bien cómo se, bueno, el papá narra, escucha cómo le están pegando al hijo y él grita, ya déjenlo a él, pues la bronca es para mí. Entonces se escucha muy bien la detonación, el papá escucha la detonación, pero finalmente entra el papá cuando se echan a correr estos sujetos después de la detonación, entra a la habitación y ve al hijo respirando de forma agónica, minutos después fallece. Entonces cuando yo hago la autopsia, veo que hay una fractura a hundimiento, entonces muy seguramente en mi hipótesis dije, bueno, el papá escuchó una detonación más no vio directamente que le disparó. Entonces probablemente en mi hipótesis como investigador criminal, el sujeto que llegó a amedrentar al hijo, lo clásico corta cartucho y le da la detonación cerca del oído para amedrentarlo y después le da un golpe en la cabeza, el cachazo. Esto me ocasionó, incluso cuando yo concluí la causa de muerte que se concluyó como traumatismo cráneo encefálico, le pongo ahí traumatismo cráneo encefálico, entonces me mandan llamar a homicidios porque resulta que el médico de esa institución decía que era arma de fuego. Entonces ya llegando a un debate con el otro médico, le decía, bueno, si usted dice que es por arma de fuego, ¿en dónde de todas las fotografías que son como 10 donde está el cráneo? Dígame usted en dónde están los orificios por proyectil de arma de fuego. Ahí lo único que se observa es una fractura a hundimiento. Entonces digo, ¿por qué? Porque si fuera por arma de fuego, habría elementos de pólvora, como por ejemplo algo que se llama tatuaje, que es incrustaciones de granos de pólvora en la piel, había humamiento, quemadura, por el hecho de, es alta temperatura y es de contacto, entonces llega a quemar la piel. Habría algo que se llaman biseles, hay un bisel de entrada, hay un bisel de salida, y ya les enumeré todos los elementos. Pero eso no fue un disparo. No, es que nunca dispararon. Entonces el médico decía que era por un disparo. Y yo le decía, no es un disparo, porque si fuera un disparo, tendría por lo menos usted estos 10 elementos que yo le acabo de describir. No hay ninguno. Entonces la MP dijo, sí, pero es que hubo un disparo. Le dije, efectivamente, el papá escuchó un disparo. Más no lo vio. Más no lo vio. Si usted en la declaración del papá hubiera dicho, yo vi cuando le apuntaron directamente al cráneo y disparan, ahí sí inmediatamente uno como investigador va y revisa con lupa, incluso rayos X. Sí, claro. Digo, pero aquí lo más seguro es que fue una fractura de hundimiento y le menciono 10 elementos característicos de este tipo de fracturas de acuerdo a la literatura médico-legal. Entonces, afortunadamente el otro médico dijo, bueno, sí es cierto. Entonces ya se cambió la causa de muerte de ellos para entonces justamente llegar a una audiencia y se puedan dar todos los elementos para aportación de las pruebas. Entonces recuerdo muy bien esto, maestra, porque justamente de lo que estamos platicando me hace usted empezar a recordar muchas cosas con este caso de cómo incluso puede haber ya tanta violencia que desde la primera vez, pues, son banderas rojas que uno tiene que correr. O sea, yo me pongo a pensar en una relación que ya hay dos hijas de... O sea, ya es una familia formada y esta mujer tenga la sangre fría para orquestar todo para incluso meterle plástico al sillón sabiendo que esto pues iba a contener pues la sangre del exesposo y con esto iba a poder limpiar fácil. Sí. Dos, tener a las hijas ahí. Ella sabía que las niñas estaban ahí. Entonces, este hombre logra salir pues corriendo de esta situación pero además olvidé mencionar algo cuando ella le clava el cuchillo también intenta, tiene una jeringa ya preparada con una substancia que no sabemos cuál es y ella trata de inyectarlo. Ok. O sea, tenía tres... ¿Tres? O sea, si no era el golpe iba a ser el cuchillo y si no era el cuchillo iba a ser la substancia. O sea, ella tenía todo perfectamente fabricado para poder cumplir qué? Pues terminar con la vida del ex marido. Pasa el tiempo y el ex marido... Digo, pasa el tiempo días el ex marido obviamente pues acude a un hospital después va con su familia a levantar una denuncia y en esta denuncia se le maneja como tentativa de homicidio. Detienen a María Alejandra y le hacen un cargo de tentativa de homicidio. Ok. Aquí yo te quería hacer una pregunta. ¿Por qué es tentativa de homicidio? Cuando no se... De acuerdo a los juristas, maestra, cuando no se llega a consumar el acto el acto por el cual está marcado o tepificado en el código penal le manejan como tentativa porque incluso se da en feminicidio que usted va... Bueno, supongamos que usted es acompañante de las víctimas que es victimóloga usted va a decir, bueno la estuvo pegando por ejemplo la ley ácida de violencia ácida mejor dicho, perdón, la violencia ácida usted dice, oye, pero casi la mató... o sea, estuvo en el hospital dos meses en terapia intensiva estuvo con secuelas no puede respirar bien estuvo conectado a un respirador estuvo a punto de matar casi, casi fue un milagro que estuviera para muchos diríamos oye, pues sí enciérralo lo tienes detenido por feminicidio pero aquí el defensor le va a decir sí pero no llegó de acuerdo a la ley no llegó a consumar el acto entonces el hecho de no consumarlo por eso es que le dan la tentativa que tenía la intención lo hizo pero por alguna alguna situación falló en no hacerlo por eso se le da el nombre de la tentativa te pregunto esto porque voy a lo siguiente imagina que ella trata de eliminar a este hombre con toda la intención legalmente como se dice es tentativa de homicidio fue suerte fue presión él estaba físicamente fuerte y por eso ella no logró pero la intención era eliminarlo exactamente entonces son de esas lagunas de la ley que yo no la verdad no entiendo perdón que la interroga sí, sí digo no es el de fútbol por favor para las amigas y amigos que lleguen no, el de fútbol no pero sí se llama el doctor se llama, es el doctor García tiene dos tratados grandísimos de la tentativa precisamente porque usted va a decir pues es muy fácil de de describir ahorita como lo mencioné pero son dos tratados para entenderla porque incluso hay diferentes tipos y circunstancias de de la tentativa pues sí es una situación compleja maestra sí, es una situación bien compleja porque finalmente ahora sí que el fin dicen justificar no justificar los medios ¿no? pero como esta mujer ya había preparado todo quién sabe con cuánto tiempo de anticipación y el que ella haya permitido que las niñas estuvieran ahí debió haber sido considerado como otro delito también pero resulta que qué es lo que pasa le dan el auto de formal prisión el 14 de junio del 2012 y le dan un año cuatro meses de sentencia le dan un daño material de 18 mil 843 pesos daño moral de 31 mil 200 pesos pero resulta que entonces ella obviamente mediante su grupo de abogados lo que dicen es que debido al maltrato que ella ha sufrido durante todos los años de relación desde antes del matrimonio durante el matrimonio y una vez terminado fue que ella actuó de la manera que actuó y sale libre entonces otra vez de verdad es que estas cosas a mí me vuelven loca con menos de 40 mil pesos ella salió libre ya no hay problema ya está un dinerito para que te atiendas médicamente no hubo problema con las niñas no se no le quitaron a las niñas aún viendo todo lo que vieron finalmente yo entiendo que hay mujeres que tienen que terminar con la vida de sus violentadores porque llega el día donde pierden posiblemente el miedo donde ya necesitan salir de esto y terminan eliminando al agresor pero en este momento el esposo no la estaba agrediendo ¿cómo es posible que la ley permite que ella ponga como pretexto o como razón de lo que hizo que había recibido una continua violencia si en ese momento no había violencia? Aquí dice si usted me lo permite maestra dos elementos bien importantes uno la cuestión de los bienes porque acuérdese que uno de los grandes problemas de la historia de la humanidad siempre lo que corrompe a hombres o mujeres pues generalmente es el poder el dinero y el dinero entonces aquí lo que yo veía desde el principio fueron los bienes si yo hubiera sido una persona controladora fíjese un punto bien importante si yo soy un hombre controlador celoso posesivo que no dejo para nada que mi esposa mi novia exactamente mi mujer mi pareja sentimentale lo que usted guste simplemente yo no la dejo que vaya al gimnasio es bien sencillo ¿por qué? porque en el gimnasio obviamente la chava digo lo voy a decir desde el punto de vista científico y de un punto neutral yo no estoy a favor ni nada de la violencia pero el hecho de que yo observe que la que mi pareja sentimental por ejemplo ande con un short muy entallado con escote ahí brincando este moviéndose las glándulas mamarias o conviviendo con más sujetos si yo tengo una celotipia es un punto para que yo le prohíba salir a ese lugar y además sabiendo que ella lo hace por un aspecto físico exactamente por eso desde ahí tronamos su primer argumento en decir de que ya la estaba violentando porque si la hubiera estado violentando en primer lugar la restringe para ir a esos lugares yo no quiero ser abogado del diablo y y entiendo y de verdad la vida sola me 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 cobró mis palabras cuando yo decía es que porque las mujeres permiten que las agredan o porque se quedan en una relación donde las agredan pero hay muchos factores no solo es el dinero hay factores los mismos niños la la pues la amenaza el no saber a dónde ir el el cómo la sociedad también castiga o sea hay muchas cosas que hacen que una mujer tenga que permanecer y la verdad el juzgarla hoy entiendo que es lo peor que uno puede hacer si tú vives en una agresión continua permitirías que tus hijos sigan yendo a convivir con este hombre que te ha violentado y por consecuencia seguramente las ha violentado a ellas si no es otro argumento muy interesante el que usted nos ofrece porque precisamente algo en particular que hacen las víctimas es tratar de restringir lo más que puedan préstandole los hijos al padre biológico porque saben que muy seguramente hay varias formas maestra de transmitir la violencia y de esto es del padre o de la madre hacia los hijos entonces el la cuestión del poder por manipulación hacia los hijos entonces yo considero igual que ahorita nos lo está platicando que no tampoco hay una situación de violencia del papá hacia los hijos porque como usted bien lo dice no tan fácil se le presta ah sí llévatela sin problema y siendo niñas donde tienen mayor riesgo de que también sean abusadas sexualmente otra cosa que me hizo pensar si yo estoy en un matrimonio donde hay violencia se ha ejercido supuestamente desde el noviazgo en el matrimonio y una vez terminado ¿cómo es posible que él entre se sienta confía en ella deja ponerse una venda o sea él le tiene confianza cuando hay un rompimiento en un divorcio me estoy me refiero a un divorcio donde han habido golpes insultos que no llega a buen término lo menos que hay es confianza y él confía lo suficiente en ella para sentarse y permitir que le ponga esta venda entonces todo aquí me marca que la que tiene un problema evidentemente es ella y pasa el tiempo y entonces conoce a Alan de 41 años pero la historia de este hombre es muy curiosa resulta que este joven es hijo de Adrián Carrera Fuentes Adrián Carrera Fuentes es el ex director de la policía judicial federal él se divorcia tiene una hija y en este divorcio de Alan del hijo de este policía este ex director de la policía resulta que Alan empieza a tener pues actitudes muy destructivas donde empieza a tomar mucho alcohol esto a raíz del divorcio entra en una gran depresión entendamos que es un hombre de 1.80 que pesa 111 kilos o sea es grande pero es un hombre amable no es un hombre realmente de problema simplemente esta relación de del divorcio pues le ha afectado de sobremanera un día le dicen que hay un excelente psiquiatra que es Alberto la fuente y que seguramente le puede apoyar así que Alan se dirige al consultorio del papá de María Alejandra un día María Alejandra ve a este hombre caminar en el consultorio empieza a platicar con él y entonces él le dice yo tengo una hija menor que está teniendo problemas de comportamiento le ha sido difícil esto del divorcio pues conmigo yo soy perfecta para eso yo me dedico a jóvenes adolescentes que tienen problemas de comportamiento de angustia de depresión tráemela él sabiendo que es hija de su psiquiatra confía plenamente en ella además ella es una mujer pequeña de estatura pequeña de complexión muy cuidada porque siempre está procurando verse bien y entonces la hija de Alan acude a las primeras terapias ella nota que hay una cierta tristeza en la niña así que empieza a tener ciertos acercamientos con el papá que es Alan un día le dice por favor dame el teléfono de tu papá porque necesito hablar con él necesito hacer ciertas dinámicas entre tú y si hay la mamá y envuelve a las personas de una manera perfecta y entonces la hija pues pensando que este es el motivo le da el teléfono le da el contacto y es cuando María Alejandra empieza a tener ya los primeros acercamientos con el papá de esta niña que interesante pero me dejó usted y luego que más que más que más es bien curioso porque María Alejandra no tiene un acercamiento con la joven incluso cuando la niña se empieza a dar cuenta que hay una relación ya más estrecha con el papá le dice que eso está mal que ella es su psicóloga que no está de acuerdo con la relación y lo primero que hace María Alejandra es amenazar a la joven con quitarle la vida si es un obstáculo en la relación entre ella y Alan wow ahorita que usted mencionó esto del acercamiento fíjese que hay personas tan inteligentes y manipuladoras que esa es una gran peligrosidad desde mi muy humilde punto de vista una persona inteligente recuerda maestra que el conocimiento da poder combinado con una manipulación estamos hablando de personas muy peligrosas recuerdo muy bien en una escuela en particular cuando yo empecé a dar clases en escuelas particulares cuando era estudiante de la especialidad perfectamente me acuerdo de unas alumnas que empezaron a tener un acercamiento más allá de la cuestión profesional de una profesora era una profesora que era psicóloga y era criminóloga entonces yo empezaba a ver que después en las fotos de las redes sociales y esto era porque era el chisme de los profesores en una sala de profesores estábamos ahí desayunando y siempre decían ya viste lo que anda haciendo fulana con las alumnas pues que anda haciendo y se veía muy bien como las alumnas iban a la casa de la maestra y entonces todo el mundo decíamos oye pero es que eso es raro porque tendrías que invitar a los alumnos a tu casa como que ya no es algo muy normal y viendo el perfil de esta maestra era una persona que digo alguien va a decir no tiene nada que ver pero en la perfilación todo tiene que ver claro era una persona que no era soltera era divorciada estaba viviendo sola alguien podría decir bueno pues probablemente para tapar ese a esa ausencia de personas ¿no? por eso invita a todo el mundo pero que cree maestra después se empezó a vincular con los papás de las alumnas a tal grado que se empezaron a ser amigos y usted dice a ver espérame es una persona que te va a evaluar a tu hijo y si reporaba como es posible va a haber una malinterpretación ahí no puede haber intimidad exactamente porque como tú eres mi amigo y estás reprobando a mi hijo ¿no? desde ahí un problema claro algo decía el exministro conflicto de intereses exactamente ándele hace rato lo decía el ministro el ministro exministro Arturo Saldívar en una entrevista de radio no puedes ser juzgador y parte claro entonces todos lo veíamos mal ¿no? decía oye pero ¿por qué te mezclas con los alumnos de esta forma? no es que no es nada malo bueno corren a la maestra por alguna situación y entonces como era tal su manipulación maestra se llevan los alumnos a la escuela donde ella también daba clases la maestra daba clases en el turno matutino una escuela y en el vespertino otra ok en el mismo en el mismo nivel licenciatura entonces la despiden del de la mañana y entonces dice ah ok conozco seis alumnos que ya son mis amigos bueno son alumnas ¿saben qué niñas? pues vámonos a la otra escuela yo les ofrezco y se llevan las alumnas a la otra escuela las alumnas agarraron dieron su baja este baja definitiva se llevaron todos sus documentos toda la otra escuela a la otra escuela o sea siguiéndola siguiéndola ok la maestra después empezó a ser muy posesiva con ellas y a ser celosa con ellas en el sentido de que si se acercaban profesores alumnos ¿y qué estás hablando con él? ¿y por qué hablas con él? ¿y por qué vas a salir con este fulano? wow a tal grado que después la maestra les hacía videollamadas con estos como ropa muy íntima ¿cómo se llaman? gracia el corpiño sí pero es que el corpiño creo que es para adolescentes sí ¿verdad? baby todo o algo así ¿no? ok ok sí 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 a las alumnas a las alumnas sí o sea la maestra estaba en esta ropa interior muy provocativa y les hacía videollamadas y luego les decían las alumnas oye ustedes también pónganse así como yo para estar más cómodas y como era manipulación wow y aquí viene algo que yo siempre digo la víctima sí es víctima pero tiene hay algunas que tienen cierto grado claro de responsabilidad sí y entonces las alumnas dice uno bueno ya son de licenciatura ya tienen y no era solo una exactamente no era una ya tienen cierto grado de conocimiento de que está bien y que está mal porque estamos hablando de jóvenes de 22 años pues ya tienen mucho conocimiento y que lo permitieran también está desde mi muy punto de vista está mal claro entonces las alumnas sí se vestían con sus ropas interiores igual bueno resulta maestra Mariano hacerle el cuento largo que la maestra era este pues era lesbiana ajá y tenía ella creía que eran sus novias terminó sí porque eso parecía más celo de pareja que de pues de cuidado de protección pues cuando las alumnas empiezan a relacionar con más personas con más chavos una empieza a salir con otro y así pues entonces la maestra se enoja las empieza a amenazar la reprueba bueno terminaron corriendo a la maestra de la otra escuela y las alumnas terminaron y yendo a levantar sus denuncias precisamente por esta patología de la maestra y era lo que usted dice hasta qué grado papás mamás este tienen que permitir un acercamiento de profesor más allá del ámbito profesional y es curioso porque la hija siendo la niña que estaba deprimida que venía del divorcio de los padres haya sido más consciente de esto no está bien que los propios padres que hace María Alejandra pues empieza a acercar y acercar y acercar y de verdad yo me la imagino como una mujer vampireza donde está viendo cómo encontrar la manera perfecta porque además Adrián es Adrián Carrera que es el padre de Alan el ex director de la policía tiene muchos negocios y uno de los negocios más importantes que tiene se llama el gigante de los azulejos este es un negocio pues que deja mucho dinero todo lo que es el ámbito ferretero este de construcción pues son negocios muy fuertes así que María Alejandra sabe que además hay dinero de por medio ella es una mujer que le interesa su físico pero le interesa el físico también para obtener cosas por este medio entonces se acerca a ciertos hombres donde ella sabe que va a poder recibir algo a cambio además es de estas mujeres que les fascina que los hombres estén siempre pendiente y que la sientan como un trofeo en lugar de ella sentirse enojada porque la vean como un objeto para ella esto es un placer el poder ser el objeto de alguien si la cosificación esto es muy importante maestra lo que usted dice y hay personas que se sienten uno que estudia el tema dice oye pero es que la cosificación está mal porque yo no soy ningún objeto pero hay personas que se sienten muy halagadas y tienen esta alteración mental en el sentido de si se sienten muy gratificadas al ser tratadas como objeto como incluso trofeo si como un trofeo que la no solo la disfruten sino la la presuman esto es impresionante en el caso de María Alejandra porque ya parece ser un patrón de conducta donde ella siente seguridad actúa vuelvo una psicóloga que está dedicada a la salud mental que viene de un matrimonio de violencia que acaba de estar detenida por una tentativa de homicidio es psicóloga empieza a tratar a jóvenes trata esta niña y no sabe lo delicado que es mezclar lo profesional con lo personal desde ahí tendría que haber sido como bien dices tú la primera bandera roja incluso para el papá de María Alejandra que es psiquiatra pero él apoya todo esto él permite la relación él permite la conducta de su hija ella se empieza a meter como te digo y algo que de verdad digo si yo ahorita te vendo un auto te digo te quiero vender un coche tú dices va ¿qué harías además de estar de acuerdo con el precio del auto? digo conociéndome a mí o sea me lo preguntan a Jorge en lugares bueno digo en un supuesto yo le compraría pero yo no compro carros usados esa es una es una pero pon tú que sí lo compro pero ponga usted que sí lo primero que yo haría maestra lo primero sería cerciorarme que el vehículo no tiene reporte de robo yo yo lo haría y luego buscar el registro si no tiene modificada el número de serie en el motor porque yo soy muy obsesivo en eso ya si se descompone bueno ya no hay tanto problema pero sí yo soy muy específico en la cuestión de que no va a haber un antecedente penal ¿y no irías a buscar otras opciones? sí por eso le digo yo no compro carros usados sino me gusta ver las opciones en el mercado exactamente ¿por qué si somos así? ¿por qué si vamos a una zapatería y nos probamos tres pares a ver cuál me queda? comparamos precios preguntamos sí oye voy a comprar una casa en tal lugar ¿cómo es la zona? está bien el departamento está mal voy a arreglar la cocina vas con la persona que se dedica a hacer cocinas pero no contratas al primero con lo que voy a todo esto es porque somos así para todo lo que es pues banal y no para tu seguridad este hombre no sabe quién es María Alejandra no investiga quién es María Alejandra si hubiera rascado tantito hubiera sabido que intentó matar a su marido entonces yo lo veo como una oportunidad de verdad de decirle a todas las personas decírmelo a mí misma tenemos que averiguar quiénes son las personas con las que salimos incluso con las personas a las que les vamos a dejar nuestra salud mental saber si esta persona no sólo está preparada con un título pero bien decía mi padre que no basta hacerlo sino parecerlo entonces tú puedes tener un título de arquitecto de médico de abogado pero si no te preparas después si no tienes buena educación después si no te mueves en los justos medios de nada te sirve el título te sirve si te preparas después sí claro y esto es lo que pasa con María Alejandra María Alejandra simplemente se se pone un título de psicóloga pero realmente lo que busca es oportunidades de acercamiento de sacar ventaja ok Alan no investiga nada y pues cae en las redes de la hermosa María Alejandra porque además si es una mujer muy atractiva resulta que empiezan a a salir y un día Alan invita a María Alejandra que conozca su familia y en cuanto María Alejandra llega pues es muy típico ¿no? presenta el novio se va por un lado y se va con los hombres digamos si la mujer se queda platicando con la futura suegra o las cuñadas o quien sea y ella les comenta que ya están comprometidos cosa que la familia ni siquiera sabía incluso le dice a una de las hermanas que está preocupada porque está casi segura estar embarazada imagínate tú llegar a una reunión familiar donde es la primera vez que acudes con que acudes con un hombre que ha estado en un terapia la familia lo sabe porque está deprimido y llega una mujer que es todo lo contrario de este hombre y finalmente envuelve a Alan ¿qué es lo primero que hace María Alejandra? empezarlo a separar de su círculo de confianza sí, claro ya no ya evitan a la familia la familia se da cuenta y empieza a retirarse un poco también fíjense que ahorita lo que comenta maestra esto es importantísimo para toda la gente y yo le agradezco mucho por por mencionar este punto uno de los principales datos que vamos a empezar a observar como posibles víctimas de un de un o una agresora es precisamente de cómo va quitando del círculo social y del círculo familiar porque vamos a suponer que hay familias sanas en este en esta relación porque alguien va a decir ay es que mis familias bueno supongamos que es una familia integrada y es normalmente sana ¿no? y la familia es el principal que se va a dar cuenta ya ve que lo hemos platicado aquí muchas veces la mejor perfiladora de nosotros es nuestra propia mamá o el papá entonces la misma familia dice oye mira a raíz de que anduviste con esta persona ya cambiaste en esto ya estás más triste cada rato estás llorando entonces un dato bien importante es un punto rojísimo es inmediatamente cómo el agresor o el probable agresor va a empezar a quitarnos del círculo social y familiar pues obviamente porque no conviene a los intereses y esto es muy fácil verlo no sólo con parejas incluso con amigos sí entonces esta es la manera también de proteger a nuestros hijos de de cuando alguien nos empieza a alejar es porque lo que está haciendo no quiere que sea visible entonces es bien fácil tener a una persona que viene ya de un problema de depresión con la inteligencia o con pues las herramientas que tiene una psicóloga que además se especializa en un comportamiento conflictivo donde puede poner a la hija en contra del papá fácilmente diciéndole cosas a la hija o tratando al papá sí no de seguramente ya ves tu hija está deprimida pero es muy grosera no le hagas caso no te dejes manipular y este finalmente sí es un hombre manipulable sí donde después de un divorcio cae en en problemas de alcohol de inmediato conoce a María Alejandra no le importa que sea la psicóloga de su hija entonces si empiezas a ver es que había muchos focos rojos sí incluso maestra en el capítulo anterior de las goteras lo mencionabas muy lo mencionabas muy dajantemente digo con todo respeto lo voy a decir el hombre es muy manipulable por cuestión sexual antropológicamente tenemos esa genética de inmediatamente voltear a ver las caderas entonces las glándulas mamarias porque antropológicamente es para ver si la mujer tiene buena descendencia utilidad o no exactamente ya ve que incluso en estas tiendas de conveniencia o en telefonías es muy común que saquen edecanes con minifalda con escotes y todo el mundo se detiene a mí me pasa mucho en Calzatlalpan que hay una agencia de vehículos ahí y de repente siempre que hay tráfico en un punto en especial es porque hay alguien siempre me he dado cuenta porque ya van como seis veces en el transcurso que he pasado en esos últimos cuatro años que siempre hay promociones en la agencia pero la promoción es con alrededor de cinco o seis edecanes bailando en Calzatlalpan y es un trafical porque todo el mundo se detiene y toma fotos pasa usted ese punto y usted corre ochenta kilómetros por allá no hay nada pero siempre al momento de que están pasando y las edecanes están ahí entonces aquí tenemos un punto muy importante una psicóloga que es muy egocentrista y que su preocupación principal es su estado físico y que aparte lo logra porque hemos visto las fotografías de esta mujer que es muy guapa pues llega un tipo que es alcohólico que tiene un fracaso anterior ve a una mujer guapísima que me está haciendo casos que me coquetea pues caigo súper redondo la familia de Alan es una familia como bien como bien dices tú pues integrada con los problemas normales que puede tener una familia que se protege que se comunica por eso este cambio de actitud de Alan el separarse de esta manera pues ya les preocupa pero tampoco quieren tener problemas con él porque saben que viene de una profunda depresión un día se enteran que se han casado no fueron invitados a la boda solo estuvo María Alejandra Alan creo entiendo el padre de 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 Alan y María Alejandra con su padre el psiquiatra si los testigos prácticamente y esos son las únicas personas no están los hijos de ella no está la hija de él no hay más familia no están las hermanas de él que es una familia pues bastante unida no está nadie sigue pasando el tiempo y cada vez Alan tiene que esconderse incluso para poder mensajear o para poder llamar a su familia porque si lo hace en frente de María Alejandra va a haber un gran problema siempre lo manipula con que la atención está para su familia de que es un niño mimado que el dinero que recibe gracias a estos negocios de los azulejos pues prácticamente lo tienen ahí pues para para ayudarlo pero que no es un tipo capaz de hacer nada por sí mismo y entonces ella empieza a manipular con todas estas herramientas además de psicología que ella tiene y un día ella dice descubrir mensajes de una posible infidelidad por parte de Alan ok el 31 de octubre del 2014 la familia se da cuenta que ya no recibe mensajes que curioso era todos los días recibir un mensaje de Alan hacia su familia pero se dan cuenta este 31 de octubre que a partir de ese día ya no hay mensajes siguen llamándolo pero además fíjate que curioso él trabaja en una de las de las casas estas de azulejos son varias franquicias las que tienen el padre Adrián trabaja en una de ellas y Alan trabaja en otra se dan cuenta que no está yendo a trabajar le empiezan a hablar a María Alejandra preguntando por el hijo por el hermano por el papá y María Alejandra simplemente les dice que están teniendo problemas pero que van a salir de viaje para tratar de arreglar estos problemas matrimoniales no se sabe nada de María Alejandra ni de Alan el padre psiquiatra Alberto le habla María Alejandra y tampoco le responde por lo que que pasa que va con la familia de Alan y le pregunto oye ustedes saben algo de estos no saben ninguno de los dos aparece no pues no tenemos ninguna idea esta noche del 31 de octubre María Alejandra llega Alan le pone música y que hace le hacen con un cóctel de estos medicamentos que terminan en pan que ya hemos mencionado le hace un cóctel se lo da a tomar y en ese momento cae desplomado Alan prácticamente lo mismo que quería hacer con el ex marido ahora es la misma rutina con Alan se da cuenta que ya está inconsciente toma varios cuchillos y comienza a agredirlo hasta que ve que termina con su vida y entonces como en película de terror va trae una sierra lo jala al baño entendamos y esto quiero que lo lo tengamos porque vienen unas hipótesis que yo estuve pues pensando él es un hombre de 1.85 de más de 90 kilos es curioso porque el marido físicamente tiene los mismos atributos el ex marido este nuevo hombre también es grande ella es pequeña lo jala al baño y entonces lo comienza a cortar le quita las manos le quita los pies y la cabeza la retira y solo se queda con el dorso ok esto lo hace y ahora va mi pregunta primero ¿por qué una persona empieza a cortar a pues a el al crimen que acaba de cometer y por qué en específico entiendo la cabeza no quieren reconocimiento pero por qué exclusivamente no dejar los los dedos por las huellas pero por qué los pies ah porque también uno de los métodos de identificación es a través de la palma de los bueno perdón de la planta de los pies me quedé pensando ahorita cuando me imaginé claramente cómo iba seccionando lo de las manos la entonces lo que hace el perito maestra es colocar tinta y entonces plasma la planta del pie ¿por qué? porque cuando nacemos anteriormente a los bebés se les pintaba su piecito y se plasmaba entonces es un medio de identificación no es tan usado pero sí es una forma de identificación actualmente todavía te lo pregunto porque precisamente ella tiene conocimiento de las cosas que debe y que no debe de hacer toma las partes del cuerpo de su esposo la mete en unas bolsas negras el torso y mete en otra maleta las piernas ok me acuerdo muy bien ahorita perdón que la interrumpa en un caso así pero este fue al revés fue un feminicidio donde el sujeto le secciona la extremidad cefálica y le corta las las manitas y el perito me acuerdo muy bien que yo vi como las las plantas estaban llenas de tinta porque por ahí obtuvo la 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 seña de identificación algunos datos y alguien lamentablemente este caso se fue a la fosa común porque no hubo quien reclamara el cuerpo alguien va a decir como un servidor público de Chihuahua la vez que fui no es que todo todo tenemos en el sistema no es cierto si fuera el caso ojalá exactamente si fuera el caso no habría tantos desaparecidos y tantos en fosa común esto es mentira obviamente como servidor público pues tiene que dejar en alto su institución entonces este caso fue triste porque alguien puede decir bueno pero está el ADN si pero si el familiar no sabe que está ya sin vida claro y piensa que tal vez como usted bien lo dijo hace ratito tal vez se fue de vacaciones se fue a trabajar otro país la tienen secuestrada o sea miles de ideas a veces la gente entra en una situación de negación porque incluso hemos tenido testigos que dicen voy pasando enfrente de donde hay una morgue y digo ay no 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 toco madera aquí es donde menos y ahí está y ya cuando van a reclamar está ya en la fosa común entonces a lo que voy maestra en este caso que lo platico fue un grado de pues un tipo que con toda intención le quitó la extremidad cefálica en las manos para tenerlo como souvenir y fue un castigo que quiso dar tanto a la víctima como a la familia de la víctima porque aquí algo que es importante mencionar que muchas veces el golpe no es tan solo también para no es solo a la víctima sino también a su entorno claro porque porque si incluso yo me llevo mal con su familia entonces te vas a acordar de mí por lo que le voy a hacer a esta persona pero también lo que te voy a hacer a ti entonces eso también es muy peligroso sí porque incluso eligen fechas importantes no te voy a desgraciar el día de las madres tu cumpleaños su cumpleaños o sea es tratar de de agredir por por todos los medios ella toma la cabeza toma las manos los pies y los mete al congelador de su domicilio ella sale alrededor de las doce cuarenta y cinco de la casa estamos hablando ya de casi la madrugada y esto es una pequeña privada de casas donde hay vigilantes a la entrada y la ven muy nerviosa salir pero la ven que está tratando de cargar unas cosas unas maletas se acercan los vigilantes le preguntan si necesita algo y ella lo que les dice a los vigilantes es que trae equipo médico porque se encuentra muy enferma se siente muy mal y su padre siendo cirujano la va a operar así que lo que lleva es todo el instrumental hacia el domicilio del padre para poder ir al hospital y que la operan pues estos vigilantes pues finalmente pues no tienen conocimiento y pues le ayudan y ella se va y lo que hace es ir y tirar estas maletas en unos baldíos que encuentra y regresa alrededor de las 4 de la mañana a su casa la familia pues ya está muy preocupada no sabe nada de Alan el mismo psiquiatra no sabe nada de su hija y entonces ¿qué hace? al otro día va por un cerrajero cambia todas las cerraduras de la casa pensando que alguien pueda tener incluso de la familia entendamos que este era el domicilio donde vivía Alan después de haberse divorciado entonces era posible que alguien tuviera más estas llaves entonces ella cambia las cerraduras y dice que se va de viaje la familia sigue sin saber qué es lo que pasa y el 6 de noviembre del 2014 la policía encuentra una maleta con lo que identifican un torso y ciertas extremidades entendamos parte de las piernas y los brazos las manos los pies y la cabeza no están en él en estas maletas pero como lo que estás diciendo tú no hay un medio de identificación no saben lo que está pasando la familia por lo menos de Alan no está buscando un cuerpo está buscando a este familiar que consume alcohol y que está deprimido el padre Alberto el psiquiatra llama a la familia Adrián a la familia de Alan y le dice que ya encontró a María Alejandra y que María Alejandra se encuentra desde hace una semana en un hospital psiquiátrico porque ella misma se interna debido a crisis emocionales a estas crisis de nervios que ha tenido porque se ha enterado que Alan huyó con otra mujer una cortada muy interesante pues la familia no entiende siguen mensajeando a Alan resulta que Alan empieza a responder pero se dan cuenta y esto es algo bien importante así como tú dices que las mujeres las mamás somos excelentes perfiladoras también lo es la familia lo que pasa es que a veces no nos tomamos el tiempo de ver más allá de lo que está en evidente ¿no? cuando yo te escribo tú ya tú y yo ya tenemos un intercambio de texto yo sé ya cómo escribes y creo tú que tú ya sabes incluso las palabras que utilizo y las que no pues resulta que estos textos recibidos están siendo escritos por María Alejandra ella toma el celular de Alan obviamente ella sabe que ya no está y la familia acepta estos textos sin preguntarse verdaderamente si vienen del celular incluso le mandan audios le llaman por teléfono y nadie responde simplemente él responde por medio de textos María Alejandra pues está finalmente en un psiquiátrico la familia sigue buscando a Alan el padre Adrián el psiquiatra pues está apoyando a su hija y lo que pasa después de esto es que la policía empieza a notar que la familia va a hacer una denuncia y por el otro lado no entienden si verdaderamente Alan desapareció o finalmente lo han lo han asesinado la policía llega a la casa de María Alejandra ya por una orden de pues de revisión del domicilio y entonces se dan cuenta que en el refrigerador está la cabeza los pies y las manos de Alan con esto van ahora sí voy al servicio forense cuando llega un cuerpo que ha sido desmembrado tenemos un dorso tenemos unas piernas y parte de los brazos finalmente qué es lo que se hace primero cómo buscas cuál es el el motivo de la muerte si únicamente estás viendo esta parte que si bien si viene herida este dorso tiene pues apuñalamiento cómo se empieza este proceso mire usted hace una muy buena pregunta maestra y vamos a poner dos hipótesis la primera que nada más llegue un torso y tenga una herida mortal por ejemplo en medio del pecho penetró tórax entonces usted como forense hace la autopsia de este torso y tiene datos macroscópicos es decir a simple vista se pueden observar que la herida que penetró al corazón es una herida que fue producida en vida y que tiene por el simple hecho de estar en corazón es una herida que se clasifica como mortal puede usted anteriormente así se hacía anterior con este torso emitir usted una causa de muerte alguien puede cuestionar oye pero qué tal si en la cabeza tiene un balazo sí pero no importa porque una herida en el corazón es mortal entonces esa es muy válida en poner que como causa muerte hay una herida que viene penetrante en tórax que lesiona el corazón y esa es una herida mortal usted concluye sin ningún problema qué pasa si llega después la cabeza y trae dos heridas por proyectil de arma de fuego bueno usted tiene que hacer una ampliación bueno y si se correlaciona de que corresponde el torso con la cabeza entonces usted tiene que hacer una ampliación de dictamen diciendo que aparte de la herida que se consideró como mortal se estudia la extremidad cefálica y también se observa que presenta dos heridas por proyectil de arma de fuego que son penetrantes de cráneo y que se les considera mortal no hay ningún problema aquí de ampliarla porque finalmente usted pone voy a salirme tantito de este caso y me voy con otro para ejemplificarlo que pasa si usted encuentra una persona completa que acaban de abatir y tiene diez heridas por proyectil de arma de fuego estas diez heridas tal vez cinco penetraron en el cráneo dos penetraron en el tórax y una penetraron en el abdomen le hace la autopsia y usted ve que estas cinco de cráneo son mortales dos mortales en tórax y una mortal en el abdomen usted al concluir pone ejemplo que Fernando NN falleció por las heridas por proyectil de arma de fuego penetrantes de cráneo consideras en primer segundo tercer cuarto quinto lugar penetrantes de tórax las descritas en sexto y séptimo lugar y penetrante de abdomen la descrita en noveno lugar por ejemplo y continúa las cuales se les considera mortales es decir en una audiencia me van a decir oye le metieron diez heridas por proyectil de arma de fuego ocho fueron mortales pero cuál es más mortal yo como perito voy a decir esas ocho mortales cada una es mortal porque penetró estructuras vitales entonces ahora regresándome al que está seccionado en una ampliación el perito el abogado defensor me puede decir oiga yo veo su pericial que está errónea porque no nada más tiene una herida en el tórax sino también tiene una herida en cabeza y usted dice que la del tórax es mortal sin considerar la cabeza no yo le voy a decir no porque yo estoy ampliando mi dictamen que también se le consideró mortal a la de la extremidad cefálica solo que llegó días después de que yo le hice la autopsia al torso había tal vez esa lagunilla por ahí pero no había ningún problema para el perito ahora lo que se hace actualmente maestra es dar tiempo usted estudia el torso ejemplo llegó ayer lunes pero le dice incluso puede hablar con su superior jerárquico y decir oye ya tengo una causa de muerte que es un trauma en el tórax pero que hacemos el mismo superior jerárquico puede hablarle al fiscal y decirle mira ya mi perito concluyó pero yo te recomiendo para que tengamos una investigación más sólida esperar a ver si llegan más partes mientras se resguarda el torso en la gaveta de refrigeración entonces se deja ahí a resguardo y entonces espera que encuentre la autoridad más partes ejemplo maestra que llegue después las piernas y los brazos el día viernes bueno se hace el coteo genético con el torso y entonces se puede suturar el torso con las extremidades se va por entre comillas lo pongo esta palabra se puede ir armando otra vez o articulando 15 días después pueden encontrar la extremidad cefálica entonces se hace el coteo vía genética y entonces se articula y se estudia la cabeza entonces ya una vez que usted ya tiene todo el cuerpo completo ya puede emitir el dictamen y decir que se encontró correspondencia genéticamente a que es una sola persona y que además el estudio de autopsia se realizó en diferentes días conforme fueron llegando los hallazgos o los indicios pero que después al terminar el estudio postmortem se concluye que la causa de muerte de esta persona es un trauma torácico por ejemplo así es como se pueden hacer en los dos ejemplos y entonces entiendo que ustedes como forenses pueden ir viendo el tiempo en que o saber más bien si esta desarticulación fue en vida si o muerto o muerto así es pero que pasa cuando se encuentra este torso que se encuentra pero ella guarda las extremidades y la cabeza en refrigeración o sea hay un clima un control de clima y por el otro lado estas maletas están expuestas al medio ambiente ¿cómo pueden ustedes saber cuál fue realmente el momento si solo se encontrara la cabeza o solo se encontrara el torso este momento de fallecimiento ah el intervalo postmortem usted dice lo que pregunta si pero si hay o sea si ha estado congelado y el otro está en un medio ambiente si esa es buenísima porque usted claramente cuando bueno aquí vamos a poner el escenario que las dos lleguen el mismo día al lugar de donde se hacen las autopsias ejemplo maleta donde se encontró en vía pública y extremidad cefálica congelada en ese mismo día o usted quiere poner no 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 porque fueron diferentes días lo que se hace por ejemplo vamos a hablar del torso maestra el torso lo encuentran en una maleta entonces el torso tiene algo que se llama fenómenos cadavéricos que podemos encontrar si el torso viene con ejemplo con tal vez los brazos o las extremidades superiores completas entonces uno puede ver si presenta mancha verde presenta rigidez o flacidez red venosa póstuma que es como varices pero es en personas ya fallecidas por la acción de las bacterias usted ve si tiene desprendimiento dermoepidérmico eso le va a ir dando a usted cierto incluso los insectos exactamente cierto rango de cuánto tiempo tarda este torso en entrar en putrefacción incluso hay una gráfica que se llama normograma de Hensen bueno no sé si lo pronuncio bien de Hensen donde le da como es como un transportador de juego de geometría y usted va metiendo varias variables como si hubo ropa clima usted tiene que entrar al google y ver poner ejemplo claro hubo lluvia clima del 17 de septiembre entonces va a ir usted dando cierto puntaje y lo va cuadrando con unas como escuadras eso se puede hacer pero no aplica para todos los climas por ejemplo yo lo llegué a intentar hacer en Baja California en una plática y había mucho calor y de plano ahí sí se salía de la variable pero a esto es a lo que voy regresando a su pregunta con estos fenómenos cadavéricos nosotros damos un intervalo postmortem qué pasa si la cabeza llega congelada entonces ahí no es tan fácil dar un intervalo postmortem porque el fenómeno cadavérico se detuvo al quedar congelado exacto entonces ahí lo que podemos hacer es descongelar la extremidad en estudio y ver qué fenómenos tenía para darle y cercar la investigación ejemplo si todavía no tiene datos de mancha verde si no tiene datos de desprendimiento dermoepidérmico entonces se puede calcular que fue que esta cabeza tuvo un intervalo postmortem de menos de 24 horas antes de congelarla entonces ahí es cuando se pueden acercar al intervalo postmortem y ya una vez que ella es detenida ok ella la detienen entonces el perito en tu caso médico forense lo que tiene que hacer es cambiar su dictamen porque ya se sabe él calculó el tiempo que tenía esta persona de fallecida pero ahora ya sabiendo que fue tal día tienen que cambiar todo este este proceso no se cambia sino se hace una ampliación es solo una ampliación es una ampliación en el sentido de que por ejemplo se especifica claramente incluso nos pueden llamar al área de investigación donde se está llevando la carpeta por ejemplo nos pueden decir oye yo tengo el torso que tú pusiste que tenía ejemplo cinco días por el estado putrefacción pero tengo la extremidad cefálica que tú pones que tiene menos de 24 horas este porque todavía no tiene mancha verde o no tiene desprendimiento ok ahí como cuadro entonces ya uno va y declara que si bien es cierto el torso estudiado el día ejemplo 20 de septiembre tiene un intervalo de cinco días corresponde a que se encontró en una maleta y se encontró en un estado de putrefacción sin embargo la extremidad cefálica que tiene menos de 24 horas corresponde a que estuvo en un estado de congelamiento que modifica la evolución natural de los procesos de putrefacción entonces ahí ya se amplía y se le da la autoridad del conocimiento de que el torso estuvo en la intemperie y por eso tuvo putrefacción y la extremidad cefálica no tuvo putrefacción porque estuvo congelado pero aquí se cierra el tiempo porque justamente como la extremidad cefálica tiene menos de 24 horas antes de ser congelada entonces se sabe que esta persona murió probablemente tal día por eso es que se cierra más el intervalo postmorte ahora hay algo bien importante maestra de aclarar porque no es como en las películas porque eso me lo preguntaron los amigos de una estación de radio de radio chilango precisamente porque decían ay a poco ustedes los foreses dan un intervalo exacto o no no hay intervalos exactos se llama periodo de incertidumbre o periodo de tardeus que es esto maestra es un periodo donde usted estima un tiempo probable la literatura actual le marca que pueden ser de 6 o máximo 8 horas de intervalo de error porque no hay ningún estudio hasta ahorita que pueda garantizar exactamente que le dé un intervalo ejemplo a las 3 de la tarde con 5 minutos no no existe porque no existe todavía un estudio clínico perdón un estudio médico mejor dicho es la palabra correcta un estudio médico que le establezca con base a la búsqueda de alguna enzima algún marcador la hora exacta no lo hay y probablemente no lo exista en muchos años eso es algo bien importante de mencionar maestra de que no no hay hasta ahorita un estudio que le diga la hora exacta hay un intervalo de 8 horas antes y 8 horas después si eso únicamente se puede hacer en un quirófano que haya una operación y entonces si digan hora de muerte a las 14.15 ahí si porque ya usted lo está viendo claro porque está se está certificando que es así pues detienen a María Alejandra y empiezan más investigaciones obviamente ya se sabe que ella fue la autora de este homicidio se empiezan a ver que tiene antecedentes penales donde ya tuvo una tentativa de homicidio la familia está absolutamente asombrada de Alan de saber que que estaba pues con esta persona pero vuelvo al padre al psiquiatra qué parte de culpabilidad o qué cuál es la complicidad que tiene porque si recuerdan cuando ella le quita la vida a Alan lo lleva al baño ella es una mujer que no llega al metro 65 él es un hombre de un metro 80 ella pesará 45 50 kilos él más de 90 cómo transportó ese peso y se va a oír horrible lo que voy a decir pero es peso muerto es peor porque no hay ninguna ayuda es como inconsciencia lo lleva al baño el torso de un hombre de 90 kilos de un 80 cuánto puede pesar sí como unos 40 kilos más o menos y ella cargó 40 kilos para bajarlos y empezar a subirlos al auto hasta que los vigilantes vieron es que aquí hay dos hipótesis como usted bien lo dice mire la de probablemente el papá que fue el cómplice pero aquí hay un factor bien interesante de ella que ella físicamente estaba bien preparada porque era estaba en un gimnasio y ya ve que de repente hay pesos muertos precisamente donde actualmente yo me he dado cuenta yo ese ejercicio no lo hago porque me da miedo yo ahí si soy sacatón de lastimar la columna por la forma en como levantan alguien va a decir pero hay técnica sí pero no prefiero saturar o no quiero cargarle a mi columna ese peso excesivo y me he dado cuenta que hay mujeres que cargan hasta 100 kilos con ese movimiento que hacen incluso hay unas que se graban se colocan en un banco y levantan como la pelvis y veo que tiene unas pesotas como de 60 kilos bueno 20 20 más 20 de la barra son 60 por eso ahí yo sí dejaría un poquito la duda de que tal vez ella sí logró cargar eso porque iba al gimnasio digo aquí estamos especulando sí claro porque la sentencia es ella sí 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 pero la toda la participación del padre a mí se me hace es un psiquiatra y no se da cuenta de la patología de su hija la hija ha tenido una tentativa de homicidio y no hay problema con que se vuelva a relacionar empieza a mentir ingresa a un psiquiátrico y el papá acepta todo esto es que para mí eso ya sería como increíble de pensar que él no haya entendido o no haya dado pues ahora sí que dar el se me fue la palabra de saber que su hija tiene una psicopatía de ese grado ah maestra se acuerda hace mucho tiempo que estábamos platicando al inicio de los capítulos que a mí me encanta por eso platicar con usted porque se hacen buenos debates hubo un capítulo que yo le comenté y que mucha gente como que lo tomó mal donde yo dije los papás son muy buenos profiladores pero hay una parte que desconocen del hijo como puede ser y le voy a poner dos ejemplos hay un caso que todavía está sonando mucho de una mamá que no acepta el suicidio de su hija digo aquí hay varios hay uno en especial porque ya me llamaron dos veces y a pesar de que yo mostré evidencia obviamente del MP que en ese momento dijo porque la familia dijo es que usted está mintiendo no no estoy mintiendo ahí están las fotos y le digo quiere usted ver las fotos son fotos muy fuertes si quiero verlas ok el MP puso el video el disco con fotos y empecé a explicar las fotos al final después de la explicación después de toda la evidencia científica en libros todo al final lo que dijo la mamá porque decía que eran golpes y hay algo que porque el embalsamador por eso siempre es mi pleito con los embalsamadores porque no tienen ni la mínimo de conocimiento médico y siempre están diciéndole cosas errones a la familia y la familia como está en su duelo pues lo acepta claro entonces dice no es que esos son golpes no son golpes señora se llaman libideces y esto viene en tales libros al final incluso el fiscal la otra fiscal los peritos en coro dijeron señora no son golpes se llaman libideces al final después de que ocho estuvimos diciéndole lo mismo maestra al final la señora agarra y dice bueno es que es mi hija y nadie la va a conocer mejor que yo estoy de acuerdo usted la conocerá mucho pero hay una parte donde todos los hijos mentimos claro porque mentimos maestra porque no nos gusta ahí vienen varios factores si vemos que la mamá nos va a regañar o el papá muchas veces no lo decimos si la mamá se va a preocupar y ya está grande o está enferma no lo vamos a decir porque nuestra respuesta de clásica de hijo es decir es que para qué le digo para qué la meto en problemas para qué le hago que se preocupe me va a regañar o me va a decir ya te lo ya te lo había dicho ves como no hiciste caso entonces muchas veces como hijos ya cuando tenemos el agua hasta el cuello y estamos a punto de hundirnos es cuando decimos mamá por favor échame la mano entonces aquí maestra es exactamente lo que le voy a comentar es yo creo que es esa situación donde a veces como hijos mentimos a los papás digo me voy a atrever a decir esto es una burradota maestra perdón pero yo creo que todos sin excepción alguna en algún momento le hemos mentido a nuestro papá a nuestra mamá por el lo que usted quiera por no preocupar porque no se enoje por no meterlo a problemas o porque creemos que podemos resolverlo solo pero en algún momento o tal vez no le mentimos pero no le decimos entonces yo creo que aquí el papá vio a un personaje manipulador que la hija manipuló al papá al primer esposo al segundo esposo a las pacientes porque era un personaje que ella creó para manipular y que nadie pudo como decimos con Vicente Garrido fue una muy buena camaleón que logró engañar a todos esa es mi hipótesis a veces nos pasa y pasa en las relaciones cuando tú terminas una relación y dices ay es que estaba muy chapar pues sí es que yo no lo veía chapar o tenía una nariz muy grande pues claro pero yo se la veía tan chiquita y bonita porque también el amor ciega de verdad y pareciera que nos quita todas las cosas negativas que podemos con los hijos por eso dicen que el amor el amor ciego ¿no? porque finalmente cubrimos todos estos aspectos pero estamos hablando de un padre que tiene una formación que como psiquiatra ve otro tipo de patologías que no ve un psicólogo la tiene en su casa sabe de lo que es capaz y desde la primera huida no reacciona y acepta el hecho de que se vaya a meter a un instituto psiquiátrico o sea él tendría que haber sabido que algo estaba pasando y sin embargo no hace nada y hasta apenas en el 2022 resulta que le dan 46 años de prisión a María Alejandra pero sale una noticia que ella tuvo una relación anterior incluso al marido donde afuera de la casa de la familia del exnovio aparece una cubeta con una cabeza wow y esa cabeza se supo de quien era ya no hay más información wow pero justamente es en la casa del exnovio de María Alejandra o sea que cuando empezaron sus crímenes cuando empezó con esta psicopatía absoluta mire yo ah maestra buenísimo usted hace que con todo respeto se va a decir que usted tenga que usted provoca que yo tenga unos orgasmos mentales porque no bueno también lo aceptamos porque es genial o sea la narrativa que usted nos trae que es tan excelente por eso le digo maestra haga un libro y usted haga un audiolibro porque va a ser genial la narrativa que usted nos regale es un deleite yo hasta incluso podría aventar todas mis canicas diciendo que podríamos estar hablando de una asesina serial que fue tan tan excelente camaleónica que ni siquiera un padre psiquiatra pudo diagnosticarla y que ninguno se dio cuenta y aquí un error que generalmente la familia comete hacia los hombres es que a veces la familia no se preocupa mucho por los hombres exacto y se lo pongo porque yo lo veo con muchas personas cuando de repente dicen oye a quien le estás llamando a mi hija porque no me contesta ya tiene 15 minutos que llegó y no me ha avisado y de repente nosotros como hombres este oye ya le hablaste a tu hijo no de andar por ahí si necesita algo él me habla exactamente porque a mí me pasa digo fortalecmente con mi mamá de repente ya como que ya no me cuida tanto mi viejita pero antes era muy preocupona pero me he dado cuenta de eso dice pues es que él ya sabe cuidarse o ya sé que anda ocupada ya no me estresó tanto pero con las hijas es más el cuidado obviamente porque hay más riesgo pero aquí sí maestra a lo que voy es de que como nos pasamos del otro lado donde las víctimas son hombres y fíjese como no hubo tanto no hubo tensión claro y la verdad es que cuando tocamos que íbamos a platicar este tema les voy he de confesar que no le tenía yo mucho decía que tanto puede pasar pues sí mató pero cuando empecé a investigar y me di cuenta que este es un caso impresionante que creo que no hubo la investigación una vez más oportuna que creo que podría salir todavía peor sentencia de la que tiene son 46 años maestra y que cree híjole me voy a aventar un balazo en la pata pero no importa con tal de de convivir y y platicar experiencias aquí con usted porque resulta que yo de ese caso yo no participé para nada digo me hubiera mucho gustado participar en la investigación con profesionalismo lo digo este se me hizo muy interesante hubiera sido el perito pero digo no estuve ahí pero yo supe por radiopasillo digo esto es chisme ¿no? como dice por ahí una figura chismecito un pajarito un pajarito que nada más grasnea entonces por ahí dijo un chismecito yo escuché de muy buena fuente que uno de los peritos que intervino se lo llevaron policías de investigación porque omitió hacer un un estudio que no era tan importante pero afortunadamente este perito este ministerio público era tan meticuloso y tan metódico de que dijo no falta este estudio y entonces al perito que omitió hacer ese estudio yo estuve ahí cuando le dijeron oye hay que mandar este no para qué pues está decapitado no ya 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 vámonos porque nada más llegó la extremidad cefálica entonces este perito dijo no 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 hay ningún problema maestra al día siguiente en la noche ya estaba llegando muy tranquilo este cuate a checar para irse así como decía te quedas como decía un ortopedista digo así es en el albor médico dice llegó muy nalga ahí caminando ya con la tarjetita para checar y de repente usted es el doctor fulano no que sí policía de investigación dice tenemos orden de presentación pues por qué dice por quiere el ministerio público hablar con usted y se va con nosotros porque se va sácatelas pues ahí se lo llevaron y ya tuvo que extender la ampliación del por qué no había mandado ese estudio digo afortunadamente si ahí seguía en resguardo no hubo ningún problema regresó lo tomó se tuvo que procesar no cambió nada en la investigación porque nada más era algo confirmatorio o sea vuelvo a repetir no había no modificaba nada pero si este MP quería tener todo al cien por ciento completo bien hecho que no se le faltara nada y entonces dijo no a mí me falta esto oye pero no te agrega nada no importa que esté completo y entonces fueron por este perito pero ya llegó a las dos de la mañana bien enojado y espantado claro claro porque volvemos a lo mismo aguas con una mujer asesina y por eso es que no las hay muchas pero no las sabemos tantas porque son meticulosas saben perfectamente cómo actuar qué decir qué no hacer por eso incluso hasta en la infidelidad la mujer difícilmente se deja atrapar y cuando se deja atrapar es porque quiere que lo sepa sí 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 ¿no? maestra me dejó sin palabras es que usted es una verdadera genio porque algo que tenemos nosotros los hombres en desventaja de las mujeres es lo que le decía la conducta sexual con eso el hombre cae cae exactamente pues qué tal pues esperemos que que salga algo pues de verdad se abriera ese caso yo creo que sí lo merece y donde se sepa y donde se le pueda dar tranquilidad esa cabeza pertenece a alguien que se le explique también a la familia ¿no? sí súper súper interesante maestra me dejó usted con un mega sabor de boca bien ahora sí que fue un gourmet lo que me acaba de platicar porque hizo una investigación tan excelente porque uno yo consulté y todo pero nunca supe más datos de lo que usted nos vino a regalar y a deleitar maestra muchas gracias muchas gracias Jorge nos vemos la próxima amigas y amigos cuídense